La Asociación de Vecinos Sanofrasio, con motivo de sus fiestas, organizaron multitud de actividades con participación de muchos vecinos. Bien es verdad que la climatología no fue favorable, pero la diversión estuvo asegurada. También para los más jóvenes, que le plantaron cara a la climatología y disfrutaron de los diferentes conciertos programados. Somos la voz del obrero. Este tema para el currera, para el estudiante, para que se tiene que gustar la vida de alguna manera y no la ha venido todo hecho. Para que se parte en el andanio. Por la sangre que tiñe nuestra tierra, aún caliente, bajo pies de cerdo y putos terratenientes, tu ausencia me complace, tenías que verte muerto 40 años antes. Hija, premileta de nadie, a quien te enseñó Fernández, con certina para el cuello tu mujer, salido, mida para tu madre. El delincuente no es del tatuaje, es del traje, mi disección a pozo y nacionales. Ida, macho, tenías que estar colgado de los pulgares, bye bye con tus coplas pa' la cárcel, cantamos porque está tirado en la calle, cagamos pa' tu muerto y pa' tu estripe, ahora una mato ya dimite, artífices de...